Las exportaciones orensanas siguen su recorrido alcista y suman desde enero a septiembre 613,4 millones de euros, según el Ministerio de Economía. Eso supone mejorar un 4,9% la tasa interanual, lo que sitúa a Orense como segunda provincia gallega en porcentaje de subida detrás de Acoruña, pero por delante de Lugo y de Pontevedra. El buen nivel de las ventas exteriores se apuntala, pese a que en el mes de septiembre las operaciones cayeron un 4,5% sobre el mismo mes del año anterior, sumando 67,7 millones de euros. En cuanto a los mercados receptores, Francia se consolida ahora como el principal cliente de las empresas orensanas, ya que en septiembre se fueron para el citado país mercancías por valor de 15 millones de euros. El segundo mercado fue Portugal, con 13,5 millones, y en tercer lugar queda Reino Unido, con 9 millones. Fuera de Europa, México se sigue reivindicando como un mercado en constante crecimiento, sobre todo gracias a la industria textil. En este caso, en septiembre se exportaron al país azteca 2,6 millones de euros. La pizarra sigue siendo el producto con más aceptación internacional, con 19,3 millones de euros vendidos. El segundo sector ha sido el tecnológico, con 11,6 millones, para quedar en tercera posición la industria textil, que vendió 2,9 millones de euros en el noveno mes del año.